No es cierto que todos los caminos conduzcan a Puma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja. Para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Esta tarde no hay lugar común. Pedro Freitberg. Don Pedro, qué gusto tener al último de los surrealistas mexicanos, así le un bautizado. ¿Cómo se siente cuando le dicen eso? Bueno, yo creo que eso es una gran mentira. Un gran... No lo hubo lugar común. Yo creo que el último de los surrealistas... Bueno, Leonora Carrington ya se murió. ¿Lo pusieron siempre junto a ella, usted? No, ella es mucho más importante que yo como pintora. Yo creo que el último surrealista es un pintor que se llama Alan Glass, que sí fue muy amigo de André Breton. Es un poco mayor que yo. Y él sí sabe todo. Pero Breton lo reconoció a usted. Le gustó su trabajo. Lo citó. De ahí viene justamente este título. Bueno, fue un poco forzado, porque mi amiga Alice Raón, una pintora también muy amiga mía, le envió una foto de una silla a mano que yo fabrico. Y yo creo que ella había sido muy amiga de André Breton y medio lo obligó a reconocer. Todo esto fue por correo. Yo nunca vi a André Breton en carne y hueso. Pero su obra lo llevó a que él lo titulara. Sí, él lo conoció y escribió una gran carta. Usted tiene una obra vastísima y vamos a hablar de ella, pero en efecto, como Aquino con Mafalda, ustedes lo condenaron con la silla a mano. Es difícil no ligar su nombre con esa obra. Y sin embargo, es una obra que llegó a estar en el clóset de su casa, porque entiendo que la mujer con la que vivía no le gustaba. A ver, cuéntenme cómo es eso de hacer una obra y que la mujer le guarde la obra en el clóset. Bueno, esta fue mi segunda o tercera mujer. Todavía recuerda su nombre, espero. Claro que sí. No tiene que dármelo. Y además, no, ya murió hace mucho tiempo. Que además era decoradora en Nueva York. Y esta mano o silla en 1962, pues era, todavía es, pero era aún más fea entonces. Y no iba con su decorado, que era estilo imperio, estilo Luis XV. ¿Usted vivía en una casa estilo imperio? No me lo imagino. ¿Una casa estilo imperio? ¿Usted vivía con ella? Sí. ¿Y era estilo imperio la casa? Bueno, según ella, era ya la versión de 1960 del estilo imperio. Entonces, esta mano anatómica como que no encajaba con la decoración, aunque poco después empezó la moda de revolver los estilos, entonces ya hubiera entrado. ¿Y fue Matías Geritz quien la rescató? Matías Geritz llegó con un gran coleccionista. Pocos meses después, Matías Geritz había sido mi maestro. Y yo era, como su alumno, predilecto. Y él me dijo, pues, ¿qué has hecho últimamente? Deja de enseñarle aquí al señor, el gran coleccionista suizo, tu última obra. Entonces, yo no tenía nada y se me ocurrió sacar esta mano. Y ambos dijeron, pues, es una maravilla de obra, quién sabe qué. Y la señora estaba enojada con la mano. Dijo, ah, sí, claro, es una mano muy bella. ¿Ya la tenía escondida porque la estaba haciendo para que subiera de valor? Pues, no, no la tenía escondida porque no le gustaba, punto. Pero desde entonces ya le gustó porque vio que el gran coleccionista suizo, director de galerías y museos, le parecía interesante. ¿Y esa relación amorosa continuó después del éxito de la mano? Sí, claro. Bueno, en ese, la mano no tuvo mucho éxito. Tuvo éxito con una persona o con dos. El gran éxito fue 30 años después, más recientemente. ¿Por qué le tomó 30 años a la pieza? Bueno, 30, 20. Cuénteme. Pues, las cosas son muy lentas. Yo soy del signo Capricornio, todo es muy lento. ¿De qué día de enero es usted? El 11 de enero. Somos casi parientes, yo soy del 4. Del 4 de enero. A nosotros los Capricornios nos sucede lenta la vida en todo. Sí, florecemos ya un poco grandes. Bueno, eso me han dicho. Yo no creo demasiado en el zodiaco. Pero me trajo a Capricornio a la conversación. Pues, es una como excusa. Don Pedro, los sueños son insumo principal de su obra. Si sí hay algo de profundamente onírico. ¿Son realmente sueños suyos o va soñando mientras va trabajando? Pues, sí, están entrelazados. Yo creo estar en un sueño ahorita. Un sueño entre agradable e incómodo. ¿Qué le incomoda de estar aquí? Pues, primero tuve que viajar una hora y me pararon unos agentes de tránsito que no eran de tránsito. ¿Lo querían secuestrar o qué traían? Eso dice mi chofer, que también es mi curador, mi ayudante. No sé cómo acabó la historia porque la última mitad del camino la hice yo solo. No tengo la confianza para pellizcarlo, pero le puedo asegurar que está usted en la realidad en este momento. Así. ¿Puedes saludar a la audiencia desde la realidad? Bueno, Borges era el rey de decir que estamos en un sueño, adentro de un sueño que está soñando otra persona, etcétera. A ver, eso que es también muy de Bach, muy de Ecker, es muy de Pedro Freitberg. Es decir, esta idea de la espiral infinita. ¿Estuvo siempre en su obra esa lógica infinita? Yo creo que sí, por ejemplo, lo de Ecker, Ecker, este pintor holandés. Yo lo descubrí como, yo lo descubrí a la edad de ocho años. No, me digas. En la revista Life, que era una revista muy popular en los años cuarentas. Y me fascinaron estas cosas. Yo las saqué de la revista y las tenía pegadas arriba de mi cama. ¿Cuál obra de Ecker le gusta más? ¿Las manos, el infierno? No, estos enanitos que van bajando y subiendo escaleras. Las escaleras suben y bajan y se quedan al mismo nivel. Todos son juegos de perspectiva, anamórficos. ¿Ha jugado usted videojuegos? No, nunca. Nunca. Es muy interesante que ahora los muchachos cuando juegan videojuegos es justamente la misma lógica. Sí. Usted viajó muchísimo. Le gustaba recorrer el mundo. Me dicen que su casa es un gran museo de objetos de todo el mundo. No, no más del mundo occidental. Hay cosas de Egipto. Nunca he ido al oriente, ni a Asia, ni a África. Cuénteme por qué. Es que yo vi ahí algunos sarcófagos egipcios. Juré que había estado en Egipto. Bueno, alguien me los regaló, los venden en los museos hoy en día para guardar lápices. Donde antes guardaban momias, ahora guardar lápices. Miren cómo ha cambiado el mundo. ¿Sigue viajando? ¿El viaje sigue siendo importante? ¿Qué países son los importantes? Pues los países donde hay arquitectura barroca, o donde la comida, o sobre todo donde el vino es muy bueno. O sea, Francia, España, Italia, Alemania. ¿El vino es el que lo lleva a viajar? Pues no solamente el vino, también lo que acompaña al vino. Bueno, ¿qué es lo que acompaña al vino que más le gusta a Pedro Fredberg? Pues el pan, el queso. Pensé que me ibas a citar compañías humanas. La conversación con seres humanos, con mujeres, con amigos. Sí, tengo amigos, tengo pocos amigos inteligentes. Y muchos amigos muy frívolos, pocos inteligentes, pero que saben vivir muy bien. ¿A cuál prefiere de los dos? Yo creo que a los segundos. Yo también soy muy frívolo y muy, un poco banal. Defíname frívolo. ¿Cómo es su nombre frívolo? Pues es uno que no le importan mucho los problemas de los demás. Que no va a los entierros, por ejemplo. Que no se preocupa mucho porque si alguien le dio cáncer, pues ni modo, ya se tiene que ir. ¿Y eso es por frivolidad o porque el dolor? Yo creo que es por egoísmo. Egoísmo. Hay una de las críticas que se ha hecho a su obra es que justamente habiendo nacido al público en los años 50, cuando había una gran turbulencia social y muchos artistas comprometidos con lo político, comprometidos con lo social. Usted tomó distancia y se fijó mucho más en los juegos del intelecto, en la estética, que en esa dinámica social. ¿Tendría que ver con esto que me está diciendo? Pues quizá, pero esto no era solamente yo, eran muchos pintores, por ejemplo, que ya solo querían pintar su mundo interior, o sea, el arte abstracto que llegó de Estados Unidos, aunque no les guste aquí en México saber eso. No, pero todavía estaban muy, todavía los importantes eran todavía Rivera, Orozco. Siqueiro. Orozco ya había muerto quizá. Y Siqueiros, que también es un gran pintor, desde luego. Pero usted no, no tocaron las cuerdas de su alma, de su arpa. Esa pintura, esa escultura, no le decía mucho. No, para nada. Más allá de que fuera una moda o no fuera, ¿por qué no le decía nada? Pues, por ejemplo, mi padre era muy serio y leía todos los periódicos, estaba muy interesado en la política. Entonces, a mí me parecía como superfluo todo eso. Yo me quería divertir, yo quería ir a fiestas, yo no quería saber nada de política, ni de problemas sociales, ni de pobreza. No, no me interesaba. ¿Le interesó en algún momento después? Pues, yo creo que soy muy, muy generoso con los pobres, por ejemplo. Cuénteme eso. No, eso no se cuenta. No, yo creo que sí. Eso es una humildad, una modestia, eso no se dice. ¿Ha becado usted jóvenes? ¿Les ha enseñado? Un poquito. ¿O les deja dos monedas cuando pasa junto a ellos? No, no dos, como veinte. Esta es una época, y usted lo ha mencionado, que puede llegar a dar miedo. ¿Esta época? Esta época. Pero antes de hablar de esta época, le pregunto de aquella. Ajá. ¿Cuáles eran sus miedos cuando empezó la obra de Pedro Febre, sus principales miedos? Bueno, primero mis padres, por muchos años, me habían dicho que yo no servía para nada. Por eso me pusieron primero a estudiar ingeniería y luego arquitectura, y todo lo cual odié. No entendía yo la mitad de las conferencias, de los discursos, de los maestros. Entonces, acabé por decir que estaba yo estudiando arquitectura y no estaba yo estudiando. Dejó la carrera sin avisarle a los padres. Así fue. Pero luego lo metieron a trabajar en un despacho. No, yo me metí porque tenía que ganar dinero, pero era un trabajo muy agradable, con una señora muy talentosa, que era Anita Brenner, que escribió un libro muy famoso en los años 20, que se llamaba Ídolo tras altares. Luego escribió otro libro sobre la Revolución Mexicana, que se llamaba El Viento, que se llevó a México. Es una escritora clásica, y era una señora de muchísimo humor, muy inteligente. Además, yo fungía como su chofer también. Yo la llevaba a Veracruz, a su rancho Aguascalientes. Entonces, fue un trabajo muy interesante cuando... Bueno, yo tenía como 24 años, ¿no? Tengo que ir a corte. De regreso, ¿cómo descubren a Pedro Freiberg? ¿Cómo adquiere celebridad? ¿Cuáles son las obras que lo dieron a conocer? Déjenme irme a pausa y volvemos en un momento. No hay lugar común. Regresamos. Estamos de vuelta en No hay lugar común con don Pedro Freiberg. Don Pedro, ¿usted dijo alguna vez, y impresionó más de uno, que para usted el arte ya había muerto, que no había nada nuevo? ¿Lo dijo en ese momento porque así lo sintió, pero ha cambiado de forma de pensar, o sigue creyéndolo? Bueno, quizá lo dije porque me ahijé con Matías Güritz, que fundó un movimiento que se llamaba Los Artos. Matías Güritz viajó a Europa y a Estados Unidos y se dio cuenta de que ya todo era... Todos los artistas eran unos egoístas, unos narcisistas. Había un artista que solo mostraba su firma. Hacía su firma en este tamaño y esa era su obra de arte. Entonces, Matías Güritz decidió fundar un movimiento aquí en que todos regresáramos como al arte de la Edad Media. O sea, que el arte fuera una cosa de ayuda social, moral, genuina, y no este arte vulgar y oportunista. Que se usaba cuando él lo vio en los años... ¿Qué fue? En los 50's. Porque el movimiento de Los Artos se fundó en 1960. Resulta que entonces don Pedro ya no es tan frívolo, como dice. Ni tan egoísta, como dice. Yo era también muy oportunista y vivía aquí una oportunidad de figurar entre 10 gentes como Chucho Reyes, como José Luis Cuevas, como Matías Güritz, como Luis Barragán. Pedro, ¿y los engañó a todos con su oportunismo? No, porque ahí estaba José Luis Cuevas, que es mucho peor que yo, de egoísta y de narcisista. Leonora Carrington, ¿fue usted próximo a ella? Sí, muy próximo. ¿Amigos? ¿Le ayudó a usted a conectar con otros artistas? Pues por accidente, porque en su casa siempre había mucha gente. Y era muy divertido ir a su casa, independientemente de conectar o no conectar. Era un deleite platicar con Leonora, porque era muy culta y muy chistosa, sin darse cuenta a veces. Porque además siempre estaba llena de problemas. Era como tórrida su vida, ¿no? Todo el mundo la pinta como una mujer en efecto emproblemada, a veces hasta neurótica. Muy neurótica, pero luego podía ser muy elegante y muy frívola también. Era un ser sumamente rico en facetas. No deja de ser eso barroco en algún lugar. Dice usted, me gusta visitar las ciudades con edificios barrocos. Este país nuestro es muy barroco. Este país nuestro se parece más a su casa que al estilo minimalista. Ahora le voy a hacer la misma pregunta que le hice hace un momento, pero sobre México. Si dijera México, dos puntos. ¿Qué diría de México? ¿Qué diría de México? Pues que hay un tequila muy bueno, que el mezcal todavía no lo entiendo bien, aunque ya lo probé mil cien veces. Pero lo que más me gusta de México es, por ejemplo, la iglesia de Santa María Tonantzintla, que está cerca de Puebla, que es una cosa increíble. Le sugiero a todo el mundo que no la conozca que la vaya a visitar. Porque es como entre churri y resca y arte popular y el colorido y el ambiente. Es una cosa muy mágica, muy especial. ¿Habría sido usted el artista que es si se hubiera quedado en Italia? No creo, no. No, porque no hubiera encontrado tantos... Por ejemplo, nunca he visto en Italia un mercado como la Merced. Nací en estas pilas de naranjas y de mameyes y de guayabas y de dulces y debajo de todo niños mugrosos jugando ahí con un carrito. Es una cosa que solo se ve en este continente. ¿Dejaría a México? Pues no, hasta mi edad ya no. ¿Ya no? Ya no. ¿En algún momento pensó en migrar, en alejarse? Bueno, muchas veces me irrité mucho con México y me iba. Me iba por un mes o dos meses. Pero luego regresaba y ya en el avión ya cantaban, como cantaban estas cosas de los... México lindo y querido. Exacto. ¿Qué le irritaba más de México? Yo creo que esas canciones de los mariachis. Pero eran las que cantaba cuando venía de regreso. No, yo no la cantaba, la cantaban los demás. Pero yo ya estaba con ganas de comer guacamole o cualquier cosa que no hay en París ni en un restaurante de cinco estrellas. Me quedo con la duda, ¿por qué el mezcal no le gusta? Pues es como muy... No, no quiero hablar mal del mezcal. Bueno, puede. Aquí en este programa se puede. Es como muy áspero. El tequila es como terciopelo en comparación. Y el mezcal es como muy duro. ¿Uno es más guerrerense y otro más oaxaqueño o no? Pues los dos son medio... No quiero decir la palabra... Son medio... ¿Prefiere Jalisco? No, Jalisco no me gusta mucho. Mi estado favorito yo creo que es Puebla. Puebla tiene de todo. Es barroca. Y tiene esa ciudad tan fantástica. Poco, nada, casi nada echará a perder. Esas son las pocas ciudades que se han conservado el centro. Es como la ciudad del siglo XIX todavía. Y tiene esa catedral herreriana. Un poco... Melancólica, lúgubre. Muy al estilo del escorial. Oye, Pedro, ¿y la Ciudad de México? ¿Le habla de que usted se quedó aquí? ¿Vive en la Colonia Roma? ¿Algo lo atrapó de estas... Pues menos que la mayoría de mis amigos... ¿Los frívolos o los inteligentes? De ambos bandos. ¿Ah, qué? Yo creo que la gente más interesante de esta república... Bueno, estoy hablando del año 1960, vivían en esta ciudad. Sí, está. Los provincianos también tienen su encanto, pero son un poco... Se quedaron un poquito atrás. Está chilango. Se habían quedado un poco atrás. Se me acaba el tiempo y necesito pasar al cuestionario final. Don Pedro, ¿la palabra que más le gusta? La palabra que más me gusta... Entusiasmo. Catástrofe. Catástrofe, qué bonita palabra. Sin saber lo que quiere decir, ¿no? ¿Y la que más detesta? La palabra de un mago de la Edad Media que me fascina mucho es... Aldo Boronti Foscofornio. ¿Perdóneme? Aldo Boronti Foscofornio. Creo que no quiero saber qué es eso. Es un mago de Bologna que sabía los secretos de la piedra filosofal. Suena Merlín en italiano. No, era mejor que Merlín. Mejor que Merlín. La palabra que más detesta. La palabra que más detesta... La palabra que más detesto... Ay, no puedo pensar. No tiene ninguna. Mingitorio. Ah. Qué fea palabra. Como que huele mal, ¿no? Depende de la hora del día. Oiga, ¿y el sonido que más le gusta? Ah, pues cualquier sonido que haya escrito Bach. O Mozart. O Berlioz. O Tchaikovsky. O Saint-Santz. O Eric Satie. Hay tantos músicos maravillosos. ¿Y el sonido que más detesta? Ay, el de la motocicleta. Ah. Que pasa a 200 por hora. La motocicleta que lo iba a detener ahora que venía para acá. No, esa era una motocicleta chiquita. Entonces, la de los motocicletas... Esa que pasa a las 3 de la mañana. Y lo despierta uno. Y despierta hasta los gatos. Si Pedro Freiberg no hubiera sido artista, pintor, esteta, ¿qué habría sido? Yo quería ser escritor. ¿De qué tipo de...? Pero mi mamá no me dejó. Porque yo insistía en que toda la literatura era autobiográfica. Entonces, yo escribía cosas bastante espeluznantes sobre mi familia. ¿Su mamá en concreto? Y mi mamá, que era muy cuadrada, no estuvo de acuerdo y me rompía mis primeras novelas. ¿Y dónde están esas novelas? Pues en el canal del desagüe desde hace 70 años. Si Dios existe... Dios existe, seguramente. Usted va a dejar este planeta alguna vez. Y ese Dios, de cualquiera de sus formas, podría parecérsele. ¿Qué le gustaría que le dijera? Que me dijera... Que me rezara en Esperanto. El Padre nuestro en Esperanto. Nunca lo he oído, nunca lo he escuchado. ¿Cómo será? ¿Y usted habla de Esperanto? ¿Usted conoce el Esperanto? ¿Y usted habla del Esperanto? No, no me gusta más el rumano. Yo siento que el Esperanto está muy basado en el rumano, que es una lengua preciosa. El Esperanto está basado en moda en general. Sí. No, también está el Museo del Esperanto en Viena. Bueno, ¿y cómo sabe usted cómo se oiría el Padre nuestro en Esperanto y que Dios no lo engañaría? No, no, no lo acabo de pensar en eso. No, no lo engañaría. No, no, no lo acabo de pensar en eso, como se... Seguramente que hay una versión. Y luego hay otro Esperanto que se llama Volapuc, que es más eslavo, porque el Esperanto es muy latín, pero Volapuc es muy eslavo. Pero también ya pasó de moda. Con usted, don Pedro, no hay lugar común y sin embargo, gracias a su obra, tenemos lugares para compartir. Le agradezco muchísimo que me haya acompañado esta tarde. Nos vemos próxima semana, No Hay Lugar Común, ADN 40, sábado 7 de la tarde.